¡Hola muy buenas! Espero estén de lo mejor. En esta ocasión estamos aquí de regreso con otro videíto más de Blue Archive en el cual estaremos hablando sobre las chicas de colaboración que llegaron a la versión japonesa con la colaboración de Toaoru Reiligun, la cual está muy genial, me encanta muchísimo, tiene unos muy buenos diseños, también el evento está muy muy genial y en este caso solo lo pueden encontrar en el servidor japonés. No se preocupen, esta colaboración, lo malo es que es limitada, pero llegará a la versión global dentro de unos 5, 6 meses por ahí, ¿ok? Así que tienen tiempo para ahorrar si es que solamente juegan la versión global y también les gusta el anime, tienen tiempo, tienen chance para poder ahorrar lo suficiente para esta colaboración. Vamos a ver qué tal están las chicas. Claro, en la versión japonesa aquí ya están disponibles para poder conseguirlas, tanto esta Misaki, perdón, esta Misaki como también esta Mikoto, ¿no? Se me estaban cambiando, se me estaba cambiando de nombre. Aquí están disponibles sus dos banners junto con también la estudiante gratuita del evento que es esta Saten, ¿no? Así que vamos a ver qué tal están. Comenzando con esta Misaka Mikoto, la alumna de tercer curso o tercer grado de la escuela secundaria de Tokiwadai. Es una de las 7 mejores psíquicas de nivel 5 de toda la ciudad academia. Su support poder es Electro Master, que le permite manipular libremente potentes corrientes eléctricas. Sin embargo, desde que llegó a Kibotos, parece tener problemas para utilizar sus habilidades en todo su potencial. Mikoto tiene un carácter bondadoso y franco y es muy creída por los demás alumnos. Así que tenemos a esta Mikoto, la cual ahí están viendo un poco de esta estudiante de 14 años, con su cumpleaños que viene siendo el 2 de mayo, un poco de altura y también, bueno, todo lo que viene siendo las características de esta chica, ¿no? Tenemos también sus atributos que ya saben muy bien, esta estudiante es limitada, solamente estará disponible durante estas dos semanas que dure el evento. Y al igual que esta Miku, que la vieron ahí al principio, pues bueno, no volverá, ¿no? Posiblemente es una colaboración, es una estudiante de colaboración única, es así como lo llaman a este tipo de estudiantes, que simplemente o las obtienes estas dos semanas o ya jamás las podrás obtener. Así que mucho ojo con eso. Este estudiante, o esta Mikoto, viene siendo un estudiante 3 estrellas, striker, de daño de penetración, tipo atacante, con armadura pesada y que se coloca en la parte media del batallón, no del equipo, ¿no? Como tal. Tiene muy buena afinidad en entornos de ciudad, decente en entornos cerrados y muy buena en entornos abiertos, ¿no? Tenemos también su pistolita, junto con también su equipamiento que se le puede dar, que son guantes que le dan más ataque, probabilidad crítica, precisión, lo que viene siendo la horquilla que le da más vida y resistencia a control de masas. Y por último, el reloj que ya saben muy bien que es uno de los mejores para atacantes, ya que le da más probabilidad crítica, más daño crítico y un poco de vida para mejorar guante a las estudiantes, ¿no? Tenemos ahí algunas de sus estadísticas, pero lo interesante viene siendo en su kit de habilidades. Y ahora vamos con esta ex habilidad que tiene esta Mikoto, la cual es muy buena, tiene un costo solamente de 3 de energía y lo que hace es que causa daño en una línea recta a los enemigos de daño de penetración o de daño amarillo. Lo genial de esta página es que van agregando más características de las, más que nada, de todo sobre el juego. En este caso, ahora podemos ver lo que viene siendo su alcance, el grosor que tiene, la habilidad, etc. Lo cual es algo muy, muy genial y que la neta, como pudieron ver ahí, tiene muy buen daño, ¿no? Tiene muy buen alcance y también un decente daño. No, no es el mejor, pero es bueno, ¿ok? Es decente, es muy bueno lo que nos puede generar en cuanto a daño en área esta Mikoto y que en este caso lo castea muy, creo que muy rápido, causando muy buen daño a los enemigos, ¿no? Lo que más me gusta es su daño o el grosor en cuanto al ancho de su línea recta. Pensé que iba a ser como la línea pequeña de Haruna, pero no. Tiene muy buen, por así decirlo, alcance, lo cual le hace aún más viable, ¿no? Después tenemos su habilidad básica que en este caso cada 50 segundos causa daño a los enemigos en un área circular, pero si estos enemigos no mueren con este daño, lo que les hace o lo que les pega esta Mikoto es una plaga de daño de electricidad que les hace daño cada 4 segundos de daño de penetración o daño amarillo, ¿no? Esta plaga dura 40 segundos a los enemigos si es que no se mueren con la habilidad básica, ¿no? Lo interesante de esta habilidad básica es que también viene ligada a su sub-skill que simplemente cuando la activa, esta Mikoto aumenta su ataque un 21%, ¿no? Lo malo es que su habilidad básica se activa hasta los 50 segundos de la batalla, lo cual es algo muy, muy tardío, y pues este buffo de ataque lo tendrá muy tarde, ¿no? En la batalla, ¿no? Haciendo que su daño, su máximo daño, por así decirlo, pues sea tardío y sea muy lento el daño que nos pueda generar esta Mikoto. Pero lo bueno es que tiene esta habilidad, esta ex-habilidad con un costo relativamente corto que pues obviamente facilitará las rotaciones, ¿no? Lo que no me gustó de esta Mikoto viene siendo su pasiva, ¿no? Su pasiva que solamente mejora la precisión. Esto le da en la madre a esta estudiante porque la neta la precisión pues no sirve de nada a menos que te enfrentes a un enemigo con evasión, lo cual puede ser útil tal vez en, por ejemplo, el PvP, pero a nadie le interesa el PvP, ¿verdad? Así que, bueno, es una pasiva que se me hace muy, muy inútil. Pero también tiene otra pasiva interesante que esto va relacionado al lore, obviamente del anime y todo eso, que en este caso esta Mikoto es inmune a la confusión que nos puede causar esta Misaki, ¿no? Que viene siendo su ex-habilidad de ella, que ahorita la veremos, pero también las mejoras que obtiene con su arma única, que en este caso su arma única es un rifle de asalto que en cuanto al lore o la historia del evento, esta arma única se las da el departamento de ingeniería de Millennium, lo que viene siendo Hibiki, o bueno, se la fabrica Hibiki, Utaja y Kotori, se la dan a esta Mikoto porque sus poderes no están surgiendo o no están haciendo efecto muy bien en lo que viene siendo el distrito de Kibotos y entonces le dan esta arma para poder así generar muy buen daño a sus enemigos, ¿no? Eso es el lore del arma única de esta Mikoto y porque tiene esta arma, es como un rifle de asalto el cual le genera más ataque o le da más ataque a esta Mikoto, junto con también más vida y una pasiva mejor que le da mejor ataque, lo cual es algo muy bueno, mejora enormemente la pasiva de esta Mikoto, pero lamentablemente mínimo necesitas el arma a nivel 40 para poder obtener esta pasiva mejorada. En cuanto a la pasiva a nivel 50 que obtiene esta arma única, simplemente es una mejora al entorno abierto de esta Mikoto, ¿no? Así que en términos generales esta Mikoto es yo creo que de las estudiantes del banner, yo creo que la más decente, por así decirlo, más que nada por su costo y porque su daño no es ni bueno, pero tampoco es ni malo, decente. Y bueno, su pasiva les digo que es lo que no me gusta, pero ¿qué se le va a hacer, no? Realmente es un estudiante totalmente decente y con muy buen daño en área. Rivaliza con otros estudiantes como por ejemplo Junko, que genera también muy buen daño en área de penetración, ¿ok? Y en este caso con otros estudiantes pues de daño en área, ¿no? Como Cherino, como Midori, que pues literalmente las puedes obtener a Midori por las monedas de raid y a esta Cherino en cualquier banner futuro, ¿no? Así que, y es muchísimo mejor, ¿no? Debido a que tiene un daño en área mucho mayor y mucho más potente de lo que nos ofrece esta Mikoto, ¿no? Pero debido a que es una estudiante limitada y si te gusta el anime y si te gusta también o más que nada es tu waifu, pues vale la pena, ¿ok? Realmente tiene muy buen daño decente, es útil y además es daño en área de penetración. Por si es que no tienes ya sea Cherino o a esta Midori, puede serte útil. Y junto con esta Mikoto, pues también tendremos a esta Misaki, ¿no? Una elegante estudiante de la secundaria de Tokiwadai, una destacada líder de la facción más numerosa de la prestigiosa escuela y es una de las siete únicas psíquicas de nivel 5 de Ciudad Academia. Su superpoder es Mental Out, que le permite manipular las mentes de los demás. Sin embargo, desde que fue transferida a Kibotos, Misaki parece tener problemas para utilizar sus habilidades en todo su potencial. Misaki tiene cierta rivalidad con otra psíquica de nivel 5, claro. Esta Misaka, Mikoto, cuyo poder entra en conflicto con sus propias habilidades, ¿no? Y sí, tenemos a esta Misaki, la cual es otra estudiante del banner de la colaboración y también tres estrellas, ¿no? Limitada y que en este caso es de tipo striker, tipo soporte y también genera daño explosivo con armadura pesada. Y se dan cuenta que sus afinidades es algo interesante de esta Misaki porque es la primera estudiante que tiene doble negatividad en un terreno, lo cual lo hace muy malo, siendo muy buena para entornos de ciudad, pero para entornos abiertos y cerrados, su daño disminuye un, por así decirlo, 10%, ¿no? Y también, bueno, recibirá más daño, lo cual habla mucho de esta estudiante como tal. Es la primera estudiante de todo el juego, creo, si no mal estoy, que tiene doble negatividad en cuanto a afinidad de terreno, lo cual, bueno, supongo que es solamente por el lore de la historia como tal de esta Misaki, pero... ¡Qué triste, ¿no? Pero ¿qué se le va a hacer, no? Tenemos también su equipamiento, que en este caso tiene como pistola, como arma única, que ahorita la veremos. Tenemos ahí que se le puede equipar con tenis, que le dan más vida y más ataque. La horquilla, que le dan más vida y resistencia al control de masas. Y tenemos lo que viene siendo el collar, que le dan más poder de control de masas a esta Misaki, un poco de ataque y un poco de curación. Ahora pasemos directamente a su kit de habilidades, ¿no? En este caso, bueno, su ex habilidad, llamada Mental Out como tal, tiene un coste de 5 de energía y lo que hace es que causa daño a un enemigo. Y en este caso, ese daño que le genere a ese enemigo causa daño en un área circular, ¿no? Más o menos como la habilidad de Aru, solamente que con más rango. Y en este caso le pega a todos, bueno, a esos enemigos que alcance, ¿no? Lo interesante de esta habilidad es que a dos enemigos que sobrevivan de este ataque, les causará confusión, ¿ok? Les causará confusión. Esta confusión durará 7 segundos y lo que hace es que los enemigos, pues, se confundan y en este caso se estén pegando entre ellos mismos, ¿no? Se vuelvan en su contra. Y pues es algo muy útil, por ejemplo, para el PvP, ¿no? Lo único malo es el coste y que en este caso esta Misaki, al estar en una posición media en el combate, pues posiblemente reciba muchísimo daño, ¿no? Tiene buenas estadísticas para poder aguantar, pero al ser de armadura pesada, tendrá que lidiar con Mika, con Ioris y, pues, ya saben muy bien qué pasa con esas chicas que literalmente están ahí en el frente y, pues, pueden destruir rápidamente a esta Misaki, ¿no? Así que es algo difícil de que pueda atinarle y que pueda ser útil, ¿no? Tenemos también su Basic Skill que causa daño cada 30 segundos a los enemigos en un área circular. Lo genial de esta habilidad es que es su, por decirlo, diseño, que agarra a uno de los, por decirlo, mobs o enemigos que también lo utiliza en su habilidad X y, en este caso, él dispara por ella, ¿no? Eso es algo muy, muy genial que tiene en cuanto a diseño. Y tenemos su pasiva que simplemente aumenta el control de masas, ¿no? Siendo que su confusión dure un poquito más, lo cual, bueno, no es interesante ya que lo que nos importa es el daño. El daño es decente, ¿ok? El daño de su habilidad es decente, pero necesitarás, al igual que esta Mikoto, también subir o obtener su arma única, ¿no? Que en este caso te dará una pasiva mayor en cuanto a ataque, ¿no? Así que está genial. Está interesante. Ahorita la veremos. Y que en este caso su sub-skill es que cada vez que utilice su X habilidad y cause confusión a los enemigos, esta Misaki obtendrá tanto más defensa como también más evasión, un 36% durante 20 segundos, lo cual puede ser útil para el PvP si es que se activa al principio, pero les digo, el PvP es suerte y posiblemente a muchos no les interese. Por ende, bueno, es un kit decente, pegándole a malo, sí, podría decir, ¿no? Su arma única es una pistola, la cual también el equipo de Millennium de ingenieros como Hibiki, Kotori y lo que viene siendo esta taja, se la crearon especialmente para poder hacer daño, ¿no? Porque, no sé cómo va a hacer daño, ¿no? Aunque, en este caso, lo mejor es que su pasiva le da mejor ataque al obtenerla a nivel 40. A nivel 50, lamentablemente, no mejora ninguna de sus afinidades negativas, solamente aumenta la afinidad en entornos de ciudad. Sinceramente, esta Misaki no me llama nada la atención, no creo que sea útil, menos teniendo doble afinidad negativa y menos aún teniendo afinidad buena en entornos de ciudad, porque, la neta, pues se tendrá que enfrentar contra estudiantes súper rotísimas, como lo es Hina, como lo es Haru, ¿no? Y hasta es, bueno, no nomino porque no genera daño en área, ¿verdad? Pero, pues ya saben a lo que me entiendo, ¿no? Directamente estos estudiantes, que son totalmente globales, pues tienden a ser mucho más útiles para poder generar gran daño explosivo. Esta Misaki solamente tiraría por ella si te gusta el diseño o directamente la waifu, ¿no? Así que, es interesante, pero, vamos ahora sí a la más importante, a la que más me gustó de esta colaboración, que viene siendo. Y sí, claramente estoy hablando de la estudiante gratuita del evento, está Saten Riko, ¿no? Un alegre estudiante de primer año de la escuela secundaria de Sakugawa, aunque es de nivel cero y no tiene poderes especiales, Riko tiene una muy buena intuición, y a medio encuentra pistas cruciales que otros pasarían por alto. Sus casos favoritos son las leyendas urbanas, los dulces, y en sus días libres suele salir a probar postres nuevos. Aquí tenemos a lo que viene siendo esta Saten, la cual, bueno, es de primer año, 12 años, ojo, ojo. Y en este caso, es estudiante, sí, limitada, porque, pues si no juegas el evento, no la podrás obtener, pero lo bueno es que es totalmente gratuita. Lo que más me disgusta es que es un estudiante especial, me hubiera gustado verla como estudiante striker, más que nada por un punto importante, el cual me gustó muchísimo, que ahorita se les estaría comentando cuál es, pero es un estudiante especial que es de tipo atacante, de daño de penetración, que en este caso tiene mala afinidad en entornos de ciudad, muy buena en entornos abiertos, y también decentes en entornos cerrados, ¿no? Tenemos también su co-ítem o equipamiento que se le puede dar, que en este caso viene siendo el gorro, le da más ataque y también más daño crítico, lo que viene siendo la mochila, la cual, esta sí, no me gustó para nada, es un punto negativo, ya que solamente le da más vida y defensa, pero ya saben muy bien que estas estadísticas se pasan a los estudiantes strikers, así que viene muy bien, y también tenemos lo que viene siendo su collar, ¿no? El cual, bueno, como para un atacante también es muy malo, pero, bueno, un poder de curación, un poco de control de masas extra, viene muy bien, pero me hubiera gustado ver el reloj en esta saten, ¿no? Así que, es lo que es la mochila y el collar, son dos puntos negativos que tiene este estudiante. Y ahora pasemos directamente a su kit de habilidades, comenzando, claro que sí, con su ex habilidad, la cual se llama Full Swing, la cual a primeros niveles cuesta 4 de energía, pero a nivel máximo nos costará solamente 3 de energía, lo cual es algo muy bueno. Lo que hace Saten, ahí se dan cuenta que es que nos genera daño en un área circular, daño amarillo o daño de penetración a los enemigos, y en este caso, si la comparamos con otras estudiantes que también pueden generar muy buen daño en área, specials, como por ejemplo los Micris y Masaki, tiene un mayor, por decirlo, alcance, ¿ok? En cuanto al círculo de daño que genera esta Saten, lo cual es algo muy, pero que muy útil, y también lo que más me gusta viene siendo su kit de habilidades. Su kit de habilidades, la neta, van a ver, van a ver, pues, su Basic Skill lo que hace es que cada 45 segundos aumenta el ataque de un aliado un 20% durante 20 segundos, ¿no? Pero, cada vez que se va activando esa Basic Skill de esta Saten, se va aumentando el número de estudiantes que obtienen el buffo. En este caso, la primera activación de esta habilidad solamente le afectará a un solo enemigo. Después, lo afectará a dos enemigos. Y en la tercera activación, afectará a tres aliados, ¿ok? Del equipo, lo cual es algo muy bueno para tener a tu equipo buffiado, si es que se extiende mucho la pelea, ¿ok? Pues lo sigue, lo suele ser en lo que viene siendo batallas de raid, ¿no? Que son muy, pero que muy difíciles, y que, bueno, duran muchísimo, ¿no? Lo cual es algo muy bueno que tiene esta Saten en cuanto a su Basic Skill. Tenemos su pasiva, la cual pensé, en serio, realmente pensé que esta pasiva la iban a tener, pues las chicas tres estrellas, pero no, la tiene Saten, lo cual es algo muy genial, que viene siendo, le da más ataque a esta Saten, un 26%. Esta es la pasiva que debían de tener esta Misaki y esta Mikoton. ¿Por qué no la tienen? No lo sé, pero ¿qué se les va a hacer? Y en este caso, también tenemos su arma única, que ahorita les estaré comentando de esta arma única, y lo mejor es que tiene su Sub Skill, que no, es muy buena. En serio, esta Sub Skill es una de las mejores que hay dentro del juego, pues nos aumenta el ataque de todos los aliados un 17%, ¿no? Esto es una de las pasivas Sub Skills, que puedes encontrar en alguna de las Specials más poderosas, ¿ok? El que te aumente todo el ataque de todo tu equipo, es algo muy genial, es algo que, pues vale mucho la pena, y es una estudiante gratuita, ¿no? O sea, muy buena, muy buen kit, y lo mejor, lo mejor, viene siendo su arma única, que en serio, qué tristeza, qué tristeza que no haya sido una Striker, porque me hubiera gustado ver esa arma única en acción, que viene siendo una Tommy Goon, en serio, es una Tommy, es una arma Tommy como tal, solamente como modificada un poco, con la culata, con diferente culata, con una mira, y en este caso, bueno, con algunas decoraciones que tiene esta Satin, si se dan cuenta, en su sprite, aquí mismo la tiene como que retraída, yo pensé que iba a ser una Uzi, o algo así por el estilo, pero no, es una Tommy Goon, que la neta me gusta mucho esa arma, y como se pueden dar cuenta, es una de mis armas favoritas, por así los reales, porque pues bueno, también tengo ahí algunos juegos como de Halo, pero en cuanto a armas reales, así, de la vida real, que existieron, pues es una de mis favoritas, ahí la pueden ver, está muy, muy genial, me encanta muchísimo, especialmente esa Tommy, la versión de la Segunda Guerra Mundial, también está la de tambor, que también es algo que me gusta muchísimo, canta, pero esa es mi favorita, esa es mi favorita, porque antes yo jugaba un juego que era Medal of Honor, y ahí entraba esa arma, estaba muy genial, junto con la M1, la M1 es muy difícil de conseguir, porque la neta está muy, muy genial, también tengo la Scar y todo eso, pero que Satin tenga esa arma única, la hace una de mis favoritas estudiantes, y lo mejor es que ese es un estudiante gratuita, y lo mejor son los buffos que les da a esta Satin, mejor ataque, mejor poder de curación, más vida, que ya saben muy bien que el poder de curación, y más vida, y todas las estadísticas que gane esta Satin, se las da a las estudiantes strikers, una porción de ella, lo cual es algo muy bueno a tomar en cuenta, lo bueno es que les digo, a nivel 40 les da mejor ataque a esta Satin, para poder generar más daño, y a nivel 50, claro que sí, puedes ganar una mejor afinidad, lo cual, pensé que iba a tener Misaki, pero no, este, el Satin es la que la tiene, una mejor afinidad en entornos cerrados, siendo muy buena, para usarla en entornos abiertos, así como también en entornos cerrados, al obtener su arma única, a nivel 50, lo bueno es que se puede farmear esta arma única, claramente en su evento, y es algo, que sí o sí, debes de tomar en cuenta, así que, esta es la mejor para mí, ok, en cuanto a diseño, en cuanto a arma única, en cuanto a utilidad, pero esto ha sido todo, sobre las chicas, de colaboración, con el anime, de Toauru Reiligun, la neta, son dos estudiantes, especialmente las tres estrellas, útiles, ok, no puedo decir, ni meta, ni malas, útiles, ok, decentes completamente, así como lo fue Miku en su tiempo, era algo obvio, debido a que son estudiantes de colaboración, no las van a hacer meta, para que, pues, obviamente, todos podamos obtenerlas, si es que los ven, los ven necesario, pero, más que nada, porque ya saben muy bien, estas estudiantes son limitadas, son únicas, y que en este caso, una vez acabe la colaboración, pues, posiblemente nunca vuelvan, como la chica que están viendo aquí en pantalla, no, eh, la neta, la que más me gustó, pues, obviamente, es esta Mikoto, tal vez la tire por ella, no lo sé muy bien, me lo estaré, me lo estaré planteando muy, muy concretamente, pero la que más me gustó de todas, es esta Saten, ok, no sé por qué, esa arma única está genial, en cuanto a utilidad, también la veo muy, muy decente, más daño en área de penetración, viene muy, muy bien, si es que no tienes, además de que es gratuita, así que, está muy bien, y esta Misaki, también tiene un diseño muy cool, eh, su ex habilidad, también tiene, eh, muy buena animación, que me encanta muchísimo, como utiliza ahí, a los enemigos, eh, a su favor, está muy, muy genial, y posiblemente, no sé, con los diseños de esta colaboración, con el evento, las misiones, que la neta, están muy, pero que muy cool, ahí les estaré subiendo un video, más en ratito, para aquellos que juegan la versión japonesa, de todo este evento, eh, eh, pues está muy genial, tal vez me anime a ver el anime, díganme en los comentarios, si es que me lo recomiendan, y dónde verlo, ¿verdad? Este, pero esto ha sido todo, ¿no? Díganme en los comentarios, ¿qué tal vieron a las chicas, de la colaboración, con, eh, Tuauru Reiligun, las cuales, pues están muy bonitas, tienen diseños muy increíbles, y pues realmente, si te gusta el anime, si te gusta alguna de las waifus, o necesitas algún daño de penetración, o algún daño explosivo, pues en este caso, eh, esta colaboración, te puede ayudar muchísimo, lo bueno es que les digo, si solamente juegan la versión global, tienen tiempo para ahorrar, posiblemente vengan en febrero, por ahí de, lo que viene siendo, eh, no, creo que vendrían más, marzo, por ahí, marzo, febrero, por ahí debería de estar llegando esta, esta colaboración, para el próximo año, en nuestro servidor global, ¿verdad? Así que todavía tienen tiempo, todavía tienen chance, para poder seguir ahorrando. Yo me despido, mucha suerte a todos, en sus pools, y nos vemos en un próximo videíto. Bye.